Y tal como le anunciamos, el diputado Edgar Arevalo por el departamento de Totonicapán sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 128 de la carretera interamericana. Debido a lo delicado de su situación, luego de ser estabilizado en un hospital de Sololá, fue ingresado de emergencia a un centro asistencial de la capital. El diputado por el municipio de Totonicapán, Edgar Arevalo, de 51 años de edad, resultó herido luego que su vehículo colisionara con otro automotor en el kilómetro 128 de la ruta interamericana, jurisdicción de la aldea Los Encuentros, del municipio de Sololá. Del lugar de los hechos, los bomberos voluntarios trasladaron a dos mujeres identificadas como Berta Herminia Pérez, de 59 años, y Blanca Rosa Gallo, de 37 años de edad, de origen nicaragüense. Ambas se dirigían hacia el occidente del país. Las tres personas fueron llevadas de emergencia al Hospital Nacional de Sololá. Luego de ser estabilizado, el diputado fue llevado vía aérea a la capital, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas a la capital en horas de la tarde en una unidad de los bomberos voluntarios. Al momento de cubrir la información, el cuñado del diputado Arevalo y el hijo intentaron impedir la realización de la cobertura, ya que no querían que se hiciera pública la información. Desde el departamento de Sololá, por una Guatemala en paz, Gustavo Girón, Noticiero Guatevisión.